Mi nombre es Rubén Darío Mejía López, con el seudónimo como escritor y compositor de la República de Colombia El Curare. Soy un maestro de escuela del modelo de escuela nueva, activa, perteneciente a la Escuela Normal Superior Federico Lleras Acosta. Me he dedicado durante toda mi vida a ser un consultor, un investigador, un escritor, un poeta y compositor de música diversa, pero más que todo llanera. Creo que he escrito mucho más de mil obras. Otrora si era el picacho, nunca olviden estos trazos, dijo el viejo que sabía. Su estilo de poesía contaba historia a los niños. Sus versos eran racimos de pintura hechas palabras. Este cuento lo escribimos aquí en el Cerro de la Bandera por ser ícono de nuestro territorio. Así que lo escribimos como un cuento tipo verso para que todo el mundo tenga la idea y conozca verdaderamente de qué es el Cerro de la Bandera. Arcoíris, sol naciente al ocaso, firmes tonos, vaqueros y ordeñadores, olor de café guayoyo, silbos, gritos y cantillos, sombreros, vacas y toros. Hoy tenemos gente que ya ha saltado a los escenarios con muy buena capacidad de composición porque enseñamos a hacer todo tipo de obra literaria. Es como quien dice un semillero, por eso se llaman semilleros del curare. Entre la luna y el sol hay un pueblito llanero, mezclado con muchas flores, llamado puerto carreño, situado sobre la margen. Es un pedacito de cielo del orinoco en su cauce del meta porque lo quiero, del vita sus lindas aguas de excelentes vertideros. Es un paraíso inmenso, la cuna de los copleros, sombreado por muchos mangos fantasía entre sus senderos. Del macizo guayanés, pedazo de lindo suelo, de Venezuela nos llega a canto el piafoco ligero, una dulce melodía que practica el cabrestero de los años de mi tierra y también del extranjero. Te quiero porque te quiero, precioso escondido, precioso puerto carreño. Te regalo flor de boras y de lirio sabanero. Un manojo te he traído del pozuelo veranero y en tu nuevo cumpleaños te adornen los romanceros con poemas y canciones copiadas de los esteros, con garganta y buen pulmón, como grita un carretero. Desde Puerto Carreño Bichada, esto es Magnífica Región 13.